Hola amigos de Youtube, vamos a pintarle hoy el pelo a las FACO entrevistó, fue algo como que ay, vamos a hacerte los rayitos y entonces decidimos ir a la tienda y comprar para hacerle los rayitos y él me va a pintar después el pelo a mí. Vamos a utilizar este gorrito para hacerle los rayitos, sacar los rayitos, después primero vamos a decolorarle el pelo y luego le aplicamos el tonel para matizarlo, quitarle lo amarillo pollito o lo anaranjado, vamos a ver como decolora él, no soy peluquera pero me explicaron más o menos como es que se hace, esto es para que no se le maltrate el pelo. Y después para mí, tinte azul, negro azul, me encanta, él lo decidió así. Y nada, veremos cómo queda y verán los resultados. Bueno, ahora vamos a medir las onzas porque si no, no podemos saber exactamente cuánto. Vamos a poner unos guantes porque ya vamos a preparar la mezcla para la decoloración. Y peróxido de 40 para que les rebaje rápido. Y ahora le vamos a hallar esto. Esto es un aceitico para no maltratarle el pelo. Bueno, le tuvimos que lavar el pelo a Lázaro, para quitarle gel para que pueda coger la decoración. Menos mal que me lo dijo y se activó la campana. Vamos a secárselo ahora. Listo, ahora vamos a ponerle el gorro. Muy importante. A ver. Abre la hora. Vamos a restarte las orejas. A ver. 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 Listo. Y, qué lindo. Bă lechó el. A ver. 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 Bă. 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 Bă lă cuțetac ¿Queda bien? Ya no es bien ¿Cómo está quedando? ¡Estamos listo! ¡Listo, listo! ¡We're ready! Espera, espera, 20 minutos 20 Bueno, ya nos vamos a quitar el gorro ¡Oh, oh! ¿Cómo está? ¡Oh, oh! ¿Cómo se ve? ¿Qué más? Para abajo de la cara Para abajo de la cara ¿Cómo te voy a ver? Como te voy a ver ¿Qué le haces? No, 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 no No, 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 no. ¡Qué locura! Ahora me van a echar el tono, el toner, que opinan, me queda bien? Ahora, vamos a aplicar el toner para matizar el pelo y quitar lo amarillento de la decoloración. Un poquito. Bueno, el toner ya está dado, ya lleva 10 minutos, Alexi, me va a lavar la cabeza y ya veremos cómo queda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cera? ¿Qué es eso? ¿Cera? ¿Se piensa respecto? No, no. ¿Qué es eso? El producto final. ¿Cómo quedó? Se ve bien. Se ve bien. ¡Hola! Yo creo que no hicimos un poco más, pero ahora que se ve bien es más bueno. ¿Se ve bien? Se ve lo gano. Yo creo que... ¿Esto se llama? El tono. El tono que se tenía que dar con mi cobre de puerta. Eso es maturo ni bueno. Eh, quitsi, 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 quitsi. Men simulation y su camino o su molestia. Essa, qu sitsi. Bueno, nosotros vamos para atrás de negro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!